Estrictamente hablando de la energía nuclear, es la energía que se libera al dividir el núcleo de un átomo fisión nuclear o al unir dos átomos para convertirse en un átomo individual, fusión nuclear. De hecho, nuclear viene del núcleo. Cuando se produce una de estas dos reacciones físicas, la fisión o la fusión nuclear, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa. Esta masa se quiere, pierde y se compone por una gran cantidad de energía nuclear, como descubrió Albert Einstein. Sin embargo, a menudo o casi siempre, cuando se habla de la energía nuclear, realmente se está haciendo referencia al proceso mediante la cual se provocan estas reacciones y posteriormente se transforma la energía obtenida en la forma de calor y energía eléctrica. La fusión nuclear En 1962, se propuso otra técnica para alcanzar la fusión basada en los usos de lásers para conseguir una impulsión en pequeñas cápsulas llenas de combustible nuclear. De nuevo, núcleos de hidrógeno. Sin embargo, hasta la década de los 70 no se desarrollaron lásers suficientemente potentes si sus objetivos eran prácticos. Hicieron de esta opinión secundaria para alcanzar el objetivo de un reactor fusión. Sin embargo, debido a los otros tratados internacionalmente que prohibían la relación de ensayos nucleares en la atmósfera, esta opción fue básicamente microexplosiones termonucleares. Se convirtió en un excelente laboratorio de ensayos para los militares con lo que consiguió finalmente para su continuación Así se han construido nacionalmente con inicio de sus pruebas programadas para el 2010 estadounidense y láser Mejahoude. ¿Qué será completamente en el 2010? Frases que persiguen el mismo objetivo de conseguir un dispositivo que consiga mantener la reacción de fusión a partir de este diseño. Ninguno de los proyectos de investigación actualmente en marcha predicen una ganancia de energía significativa por lo que se está previsto un proyecto posterior que pudieran dar lugar a los primeros reactores de fusión comerciales la DMO para el confinamiento magnético e hiper para el confinamiento inercial. Gracias Gracias